Hola a todos, pues aquí con un vídeo improvisado totalmente, porque básicamente pues nada, aquí la amiga cámara ha decidido pasar a mejor vida, bueno es una cámara que compré de oferta, menos de 20 euros, 18 con algo era, bueno me ha hecho gracia, al final pues se nos ha ido, pobrecita, que la vamos a hacer, no sé si es algo de humedad o así, pero bueno, la destriparé, la destriparé, porque son cosas que me molan, así que la destriparé a ver qué tal, más que nada por aquello de, a ver la cámara, a ver, hacia ahí, bueno, digo que la destriparé, porque bueno, pues a ver qué lleva dentro y a ver qué se puede apañar, más que nada por tener una segunda cámara, para funcionar, entiendo que tendré que comprar otra, a ver qué encuentro por ahí este fin de semana, pero bueno, no creo que haya mucho problema, sobre todo porque lo he dicho, esta es una de 20 euros, o sea que peor, peor, peor y difícil encontrar, vale, hay estas de juguete y tal, que se le pone el tacatá, pero, que aparecen imágenes, pero bueno, creo que eso ya es un poquito, un poquito lamentable, en fin, bueno, aquí estoy con la bata, puse la votación en Instagram, la verdad es que no me di cuenta de ponerla en la comunidad de YouTube, la pondré para la próxima semana, por comodidad, yo creo que es más cómodo funcionar así, y es lo normal, yo llego a casa y no pongo la bata, esto es así, cada uno ya luego, porque haga lo que quiera, pero a mí la verdad es que me mola, me mola andar con la bata, y bueno, tengo que apuntar, tengo que apuntar algunas cositas para comentar, no quiero extenderlo mucho, porque el viernes pasado me pasé un huevo y la mitad del otro, y la verdad, bueno, pues me lo quise tomar con un poquito de calma también, este fin de semana, y bueno, pues nada, esta semana van casi 800 páginas, no he leído hoy todavía, me pondré ahora con ello, sobre todo Apocalipsis, de Stephen King, muy interesante, o sea, son 1500 páginas, pero me pareció muy interesante, sobre todo por los detalles y la construcción de los personajes, yo creo que lo ha hecho muy bien, muy bien, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho como ha hecho el tema de los personajes, creo que le haré una videoreseña larga y tendida, o incluso partirla en dos partes, porque me parece, me parece una pasada, ¿no?, como ha montado todo, y bueno, pues además de eso, por si fuera poco Stephen King, estuve con, mientras escribo, una relectura, porque no le hice reseña para YouTube, y creo que se la voy a hacer, o sea, se la voy a hacer, porque la verdad es que es un libro que lo lees en un momento determinado, y puedes extraer muchísimas cosas, pero yo creo que lo lees más adelante, y puedes extraer todavía más cosas, o sea, me parece que es un libro que da bastante, es como si hubiera que releerlo cada año, y creo que los escritores deberían hacerlo, los que pretendemos ser escritores, pues deberíamos hacerlo, la verdad es que me pareció bastante chulo y demás, pero bueno, cada uno pues tiene su puntito, yo creo que entre el de Sanderson y este de Stephen King, pues yo creo que es bastante interesante la mezcla, y bueno, quería comentar, porque precisamente de Sanderson, quería comentar una cosa que me pareció súper curiosa, a principio de semana, lo habréis visto en mis historias, si me lo seguís por Instagram, y es que, pues hubo una persona que subió una historia con unas palabras recortadas de Sanderson, recortadas para que no se diga la fecha, en el cual, bueno, como sabéis, Sanderson creo que es metodista o algo así, bueno, no tengo muy claro, metodista, mormón, bueno, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, pero bueno, tema del lío de religiones que no suelen ser demasiado tolerantes, pues tanto con los gays, como con la comunidad en la IGTBI, o como se quiere decir ahora, que la verdad es que no estoy muy puesto en el tema, pero bueno, lo digo con el máximo respeto, y hay una cosa que me parece bastante lamentable, por ejemplo, Orson Scott Carr, en su momento ya habló en contra de los gays, y evidentemente, pues se le ha cancelado total absolutamente, no se puede ser un homófobo de mierda a día de hoy, mucho menos, por no disculpas a la religión al respecto, eso hay que tenerlo bien claro, es de minuto cero, y la verdad es que las palabras de Sanderson sonaban bastante mal, conste que no eran horribles, no era de esto que dices, oh Dios mío, vamos con una antorcha y lo quemamos, pero no sonaban demasiado bien, y la verdad es que es sorprendente, porque ves sus libros y dices, es raro, porque si lees sus libros, llega un momento en que dices, jo, este personaje, estos personajes son gays, o sea, están teniendo un momento personal entre ellos dos, que va un poquito más allá de una intimidad y una amistad, pero bueno, en cualquier caso, son impresiones y demás, y yo me quedo bastante sorprendido, pero bueno, lo voy a resumir muy rápido, básicamente lo que hizo esta persona fue coger unas palabras de, yo no sé si eran 2003, 2004, o sea, unas palabras del año de la polca, y coger las plantó en Twitter al carajo, y sobre todo borrando la fecha, porque sabes, si la recortas para que no se vea la fecha, la cosa tiene delito, creo que literalmente tiene delito, aunque entiendo que Sanderson, pues mira, lo siento mucho, pero no le hizo el juego, comentó algo así como, mira, yo tengo muy claro, respeto a las comunidades, intento convivir de alguna manera, y respetar al máximo, bueno, también comentó algún tipo de ayuda que había hecho, tanto de forma privada como de forma pública, mira, vamos a ver, yo creo que cada uno tiene una posición en el mundillo, y creo que ante todo está el respeto, y sobre todo, creo que tiene que haber una evolución, y se nota en Sanderson que ha habido una evolución, y que independientemente de la iglesia a la que pertenezca, tiene un respeto máximo por toda la gente, y punto. Y luego, la gente esta que se dedica a hacer este tipo de cosas, este tipo de engaños, porque son engaños al fin y al cabo, pues mira, lo siento mucho, yo evidentemente, si cancelo a una persona, sí, porque me ha demostrado a la cara que quiere engañar con respecto a una persona, así que mira, lo siento mucho, le borramos, y hasta luego Lucas, ni más ni menos. También os iba a hablar, porque me hizo recordar a Cliff Kussler, Cliff Kussler es el autor de, bueno, el libro, el primer por el que conocí yo, que quizás es el más conocido, o quizás fue en el momento en el cual explotó, por así decirlo, sus libros, es Cliff Kussler, de Rescate en el Titanic, un libro en el cual, pues, ficticiamente se ha rescatado el Titanic, ¿no? Luego ahora bajaron los submarinos, y se ha visto por ahí que no es tan fácil como planteaba en un primer momento. Pero bueno, tiene un personaje, Dick Pitt, que es un ingeniero, conductor de, piloto de helicópteros, que en vez de ser el típico espía, pues es como un personaje que se va encontrando con los problemas, ¿no? Y lo resuelve de una manera, digamos, inteligente, ¿vale? Y en vez de ser, pues eso, de andar a pegar tiros, pues, de hecho, según van pasando los libros, cada vez pega menos tiros y utiliza más la cabeza, ¿no? Que está muy bien en ese sentido. Luego, pues, evidentemente, pues es una saga que evolucionó mucho, yo creo que desde finales de los 70. Entonces, si es principios de los 80, finales de los 70. O sea, es una saga muy, muy larga, es un tío que lleva escribiendo muchos años, y sobre todo, pues hay una evolución en sus obras muy evidente. A mí me ha pasado que empecé con Rescate en el Titanic, sí, es cierto que se nota en un tufillo machista y tal, pero poquita cosa, no es algo exagerado. A día de hoy lo puedes leer y te das cuenta. Hace 10 años lo leías y no había esa sensación, vaya. O sea, tenías esa sensación, pero no era tan evidente. Sin embargo, cuando lees los primeros libros de Cliff Kusler, te encuentras con detalles, y creo que estoy citando una escena bastante, de una manera bastante exacta, ¿no? En el cual una chica da una opinión, literalmente, le da una palomita en el culo y le dicen, no, tranquila, cariño, tú no estás para pensar. Vale, literalmente, ¿no? Modo secretaria florero. Y, lógicamente, pues el que lo lea dice, me cago en la leche, pero ¿qué está pasando aquí, no? Yo cuando lo leí aluciné, ¿vale? Y estoy hablando de hace ya años. Pero aún así, choca muchísimo. A día de hoy chocará más, ¿vale? Evidentemente, pues esto debió ser publicado, entiendo que si no a finales de los 70, principios de los 80, porque realmente es un libro muy, muy antiguo. Y si leemos los libros de Cliff Kuzler, si leemos su saga, podemos ver cómo, no solo es que las mujeres vayan tomando protagonismo, sino que, literalmente, pues se igualan, incluso yo creo que hasta superan, ¿no? A los personajes masculinos, que está muy bien, ¿no? Y, lógicamente, se ve una evolución, se ve una idea del autor, que poquito a poquito, pues independientemente de que lo escribiera más allá de su opinión, yo no lo sé, evidentemente, de eso, no sé si alguna vez comentó algo al respecto, pero independientemente de eso, pues, me parece que con creces ha pasado al bando correcto, diría yo. Por eso, a día de hoy, pues, si coges y sacas esa escena en concreto y la plantas delante de todo el mundo, dirán, madre mía, Cliff Kuzler, ¿no? Y, pues, luego empiezas a investigar un poquito y te das cuenta de que, a pesar de que es bastante desafortunado, independientemente de que fuera su pensamiento o que fueran los personajes que actuarán así, desde luego no es la manera que tiene de pensar, ya no digo a día de hoy, porque no sé si ha palmado ya, si no está ahí ahí, porque lleva ya muchos años, pero, vamos, se ve que su manera de pensar ha cambiado radicalmente como poco, como poco. Entonces, bueno, me recordó eso un poquito el tema de Sanderson, porque al final te das cuenta también, si lo lees con el detenimiento, que las palabras de Sanderson tampoco son hiperagresivas, pero aún así se ve que hay una evolución más que evidente. Me parece bastante correcto por su parte, más allá de que, evidentemente, pues, a día de hoy yo creo que le daría exactamente igual, ¿no? Después de ganar 40 millones en un crowdfunding, pues, yo entiendo que diría, mira, me da exactamente igual, ¿no? Comentar lo que quiera, ¿no? No pasa como Orson Scott Arkes al revés, ¿no? Cuando vio, en el momento en que podía hablar libremente, pues, soltó toda la mierda que llevaba dentro y le mandaron a paseo a todo el mundo, ¿vale? Bueno, otro detalle, otro detalle, o sea, yo estoy un poco flipando con las editoriales y el número de novedades que sacan al mes. O sea, para mí, para mí una editorial que saca, yo qué sé, 5 o 6 libros al mes, todos los meses, una editorial, no me refiero a Penguin o Planeta, ¿no? Que suelo ponerlas así un poco, las dos pesa aparte, pero cualquier otra editorial se está pasando 7 pueblos. O sea, ¿cuántos correctores tienes para hacer ese trabajo? Me ha alucinado, ¿no? Me ha alucinado y es que cada vez que lo veo digo, madre mía, es que parece, me recordó, y no quiero ofender a nadie, pero me recordó a una cisterna, o sea, tiras y pa'lante, tiras y pa'lante, o sea, vamos a ver, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Más que nada, porque, bueno, de estas, de las palabras leídas también hay algún libro, algún libro publicado por editorial que la verdad es que tiene bastantes correcciones por hacerse. Entonces, claro, está muy bien publicar a saco, pero, bueno, yo no soy corrector y si yo voy encontrando fallos a lo largo de un libro, tela. Me refiero fallos no opinables sino fallos, como dice, empíricos, ¿no? Como dice Bukzagraber, soy Alfonso 23, ¿no? Me hace mucha gracia del libro, ya por hacerle la cuña, ¿no? Del libro de, uff, la leche, ¿eh? Basta que pienses en un libro, si además lo debo tener por aquí delante incluso, ¿no? Sueños de grandeza, ¿vale? Pues comenta eso, ¿no? Algarida, es algo que se ve, básicamente no puedes, no puedes negarlo, ¿no? Si encuentras con ese tipo de fallos dices, mira, de verdad, hay que tener un poquito más de cuidado, a lo mejor en vez de sacar 6-7 libros al mes hay que sacar 4-4 y sacarlos bien, si no, pues, la verdad es que hay editoriales que yo ahora mismo estoy tachando a la hora de comprar libros precisamente por encontrarme cosas bastante feas en sus libros. Y, bueno, pues ya os comentaré un poquito de Apocalipsis y de Mientras Escribo, Apocalipsis es un libro de 1500 páginas de Stephen King en el que se nos habla de, es una especie de novela río en la cual se habla como la humanidad se va a paseo por un virus y queda muy poquita gente y entonces, de alguna manera, sigue a esta gente y sigue su evolución. Me parece muy interesante cómo la está siguiendo. No he leído la versión abreviada, en su momento se abrevió la versión, se quitaron, creo que 500 páginas o incluso más, no lo tengo claro, pero como mínimo 500 páginas de manera que lo hizo el propio Stephen King. Dijo, mira, lo hago yo, ya que hay que cortar, pues corto yo, que soy el que mejor lo pueda hacer y, bueno, es interesante, es interesante. Pero, bueno, tengo la curiosidad del día de mañana, no digo mañana mismo, pero el día de mañana leer la versión abreviada un poco por saber, luego cuando Stephen King triunfó, pues dijo, mira, me lo saco entero, que molo, y ya está. Entonces, bueno, pues a ver cómo es la versión abreviada y qué se ha recortado. Me parecería, cuanto menos interesante, sobre todo para Stephen King que precisamente dice que hay que recortar un 10% más o menos del manuscrito original, ¿vale? Porque hay varios manuscritos. Cuando acabas de escribir una novela, vas editando, el propio autor va editando y vas quitando partes, ¿no? Vas quitando cosas que sobran hasta quedarte, pues eso, dice sobre menos un 10%. Hay quien dice hasta un 30%, yo no me meto ahí, pero bueno, hay una evolución desde que el manuscrito se acaba hasta que se publica, ¿vale? Que es una cosa que ahora a día de hoy parece que desconocemos, ¿no? Entonces, es bastante habitual que nada, que uno acabe de escribir, ponga el punto y a publicar. Se lo manda a la editorial, la editorial lo publica y pa'lante. Vamos a ver, todos tenemos que corregir, ¿vale? Todos, todos, todos. Entonces, hay cosas ahí que yo creo que nos estamos saltando. Y sobre mientras escribo, pues tiene cosas muy interesantes de Stephen King. No solo nos cuenta un poquito el accidente que tuvo, que casi se lo llevaba por delante, una camioneta y demás, sino que nos cuenta un poco su vida de crío, ¿no? Cómo eran los cafres de cuidado. Pero además de ser unos cafres, pues cómo vivían, que quizás no vivían demasiado bien, estaban al límite de la pobreza, según él mismo, y cómo se buscaban un poco la vida, ¿no? Y hacían sus cafradas, se buscaban la vida e intentaban sobrevivir y cómo de ahí, pues surgen ideas, ¿no? Básicamente, el tema de las ideas que parece ser que es una pregunta habitual en las convenciones, ¿no? De dónde sacan las ideas, ¿no? Y cómo cruzas dos ideas y las desarrollas un poco, ¿no? Yo creo que al final es el secreto ese, a lo mejor son dos ideas mundanas, pero me recuerda, bueno, ¿quién era este autor, ¿no? Que le decían combíname dos ideas malas, ¿no? Por ejemplo, dame las dos ideas peores que quieras y dame una novela. Y era Pokémon y la región romana. Y sacó una serie de novelas, o sea que me voy creyendo aquello de que quizás el tema es de saberlo desarrollar, ¿no? Y bueno, no voy a añadir mucho más, la verdad es que ha sido una semana curiosa, ha habido un poco de todo, he hablado muchísimo con, mira que suelo hablar con gente, pero he hablado muchísimo más, por Instagram, por WhatsApp, con gente más cercana y demás, pero vamos, que he hablado muchísimo con todos porque toda esta toda esta ola que hay, ¿no? De publicaciones, de problemas con editoriales y demás, pues creo que bueno, todos somos un poco culpables, yo no puedo tampoco decir que no sea culpable porque al leerme ocho libros al mes, pues afecta también, ¿no? al tema de que uno diga pues si tú te lees ocho libros, yo edito ocho libros al mes, y esto lo puede hacer una empresa grande, una editorial grande, lo puede hacer una pequeña, es que me parece una burrada, sinceramente, me parece una burrada, claro, cuando te vas a una editorial pequeña se supone que es para que traten con cuidado tu obra, que corrijan, que corrijan ortotipográficamente, que corrijan estilo, me parece alucinante el tema del estilo, comentaré un poco sobre esto, sobre el tema del estilo con el libro de Mientras Escribo de Stephen King, pero comenta un poco alguna idea concreta que yo creo que la gente está pasando un moto de ella y si lo dice un tío como Stephen King yo creo que hay que hacer un poco de caso, ¿no? O sea, no es por bien o por mal, pero, ¿sabes? Si lo digo yo, pues me podéis mandar a tomar por saco o se lo dice él, pues oye, igual hay que tener un poquito en cuenta, ¿no? Y creo que hay cosas ahí importantes, ¿no? Que las corrijan de estilo son los padres, para que ya no existen, entonces, yo creo que ahí tenemos que mejorar un poquito en general. Y, y bueno, pues, arreglar la cámara, a ver dónde tengo el martillo, eh, imagino que van a apañar así un poquito, ya andaba vueltas para coger una nueva porque esta, la verdad es que ya, ya ha cumplido su, su ciclo y a ver qué tal, bueno, y a ver qué os parece este vídeo, así grabando con el móvil, la verdad es que no, no sé dónde mirar, ¿no? Está la cámara aquí, pero tengo que girarme, luego la pantalla está aquí, pero si miro para la pantalla me veo que estoy mirando girado, bueno, supongo de aquella manera y, y nada, como veis, si habéis votado bata, yo vengo con bata, si hubierais votado traje, vendrían traje, ¿vale? Así os lo digo, pondré, pondré para, para la semana una votación, a ver qué, con qué me salís, y nada más, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos, nos vemos esto, domingo, domingo, con un vídeo, espero, de, mientras escribo, Stephen King, hablando con calma de libros, sin destiparlo y tratando de desentrañar un poquito lo que pasa por, por la cabeza de, de este crack.